Es un sistema de transferencias y subsidios y subvenciones que permita incorporar un sistema que dé información para el Ministerio de Finanzas, los ministerios que están como entre rectores y también a la población que pueda estar interesada en darle atención y fiscalización al uso de los fondos. A partir de este mes, las 1.849 entidades que reciben fondos del Estado deberán presentar sus informes de ejecución física y financiar al Ministerio de Finanzas Públicas, Contraloría General de Cuentas y el Congreso de la República, mediante el sistema de transferencias, subsidios y subvenciones que fue presentado hoy ante entidades que reciben transferencias de los diferentes ministerios. En este caso, hemos ya hoy lanzado una plataforma de transparencia para los entes receptores. Son cerca de 1.300 millones de quetzales que están destinados para estos entes receptores en el año 2019 y más de 2.000 entidades que están recibiendo estos fondos y que tienen como vocación la atención a ciertos grupos de la población. Aquí tenemos los institutos por cooperativa, en el caso del Ministerio de Educación, también el Ministerio de Salud. Tenemos entidades que se dedican al tratamiento exclusivo de cierta población con una afectación muy particular con la parte cardíaca, la parte de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, la parte inclusive del tratamiento oncológico. Y al final de cuentas, nosotros hemos visto a lo largo de estos años que se debe tener un relacionamiento. La población debe estar enterada de que son fondos públicos los que utilizan estas instituciones que están al servicio de la población y que anualmente se hace un ejercicio de evaluación de la prestación de estos servicios y por otro lado, evaluación del presupuesto que se les asigna para un siguiente año.